... Hoy estuvimos en la Cubana completando el trabajo que habíamos iniciado hace un par de semanas hicimos la verificación técnica del equipo pulverizador que tiene la empresa después de haber hecho esa verificación se hicieron una serie de reparaciones de acondicionamiento del equipo y se definió una calibración y una velocidad de avance se compraron pastillas pulverizadoras nuevas como para poder hacer aplicaciones en buenas condiciones lo que hicimos hoy en esta oportunidad fue ir a completar ese trabajo terminamos de chequear algunas de las variables de calibración que vamos a utilizar e hicimos algunas pruebas de campo con tarjetas hidrosensibles para ver si la cobertura que se lograba en la aplicación se va a lograr de acá en adelante en la medida que es en el equipo es adecuada para el tipo de tratamiento que están por realizar hay una asociación directa con las buenas prácticas que tiene que ver con la gestión correcta de los fitosanitarios cuando nosotros hacemos una calibración lo que estamos haciendo es buscar optimizar la aplicación minimizando las posibilidades de la deriva potencial que podamos estar generando con un impacto que puede ser negativo sobre el ambiente y sobre las personas y por otro lado lo que estamos buscando es la mayor eficiencia posible en los tratamientos la verificación técnica es una etapa anterior que lo que tiene como objetivo es verificar que el estado operativo del equipo sea apto para poder hacer una aplicación una vez que sabemos que el equipo está en condiciones lo vamos a calibrar para lo que nosotros queremos que haga la calibración de los equipos pulverizadores es un conjunto de combinaciones, de selección y de distintas variables como puede ser la velocidad de avance la creación del servicio el tipo de pastilla para poder hacer una aplicación de un volumen determinado de caldo de pulverización que permita dosificar los sabros químicos conforme a los requerimientos de los tratamientos que se van a realizar y que no se generen aplicaciones con una sobredosificación o una subdosis que podían llegar a generar distintos tipos de inconvenientes desde problemas de fitotoxicidad hasta problemas de subdosificación aparición de resistencias la calibración del equipo es una de las actividades que es responsabilidad del profesional que asesora a la empresa es el asesor fitosanitario de la empresa y es quien tiene que definir cuál va a ser el volumen de aplicación que va a utilizar y tiene que encargarse junto con el productor y el operario del equipo de poner a punto las variables que va a combinar seleccionar la velocidad la presión de servicio evaluar el caudal de las boquillas el estado general del equipo y asegurarse que la máquina haga lo que el profesional tiene planificado en general se hace al principio de la temporada de tratamiento pero lo que hay que tener claro es que no hay una sola calibración única para todas las aplicaciones el cultivo va evolucionando a medida que va avanzando en la campaña en el desarrollo y es muy probable que haya que modificar esos volúmenes de aplicación y por lo tanto va a haber que modificar la calibración del equipo